Hay datos relevantes en cuanto a las precipitaciones a lo largo de la República Mexicana. Lo relevante es esta tormenta ileana que actualmente se encuentra al norte de Sinaloa. Está trayendo precipitaciones sobre todo para puntos de Sonora, como le menciono, Sinaloa, la Sierra de Chihuahua. Ya no representa un riesgo para Baja California Sur, pero sí está trayendo estas precipitaciones. Está en la última actualización, que fue a las 6 de la mañana, a 110 kilómetros de Los Mochis. Se encuentra avanzando a una velocidad de 11 kilómetros en dirección hacia el norte. Y se espera que se debilite en las siguientes horas, claro. Y por supuesto, hay que seguir las recomendaciones de las autoridades para todas aquellas personas. Muchos se fueron a descansar este fin de semana largo a estos puntos. Así que solamente precaución. Las precipitaciones quedan en puntos de Sinaloa, Sonora y por supuesto Chihuahua. También las lluvias aquí en el centro de la República Mexicana, Oriente Occidente. Para nosotros, la lluvia en sí se debe a inestabilidad en la zona, una vaguada. En sí, serán al menos 72 horas con precipitaciones que van a continuar. Esas no se van, solamente recuerden, de manera despertina y nocturna es que nos van a acompañar este fin de semana. Para el día de hoy, una máxima de 23 grados fresco, mayormente nublado, no hay cambios relevantes. Levantes, lluvia, chubascos ocasionales, 50 o 60% durante esta tarde noche. Para quienes se quedaron aquí en la ciudad. Y el día de mañana, este día importante, aquellas personas que tienen planes al aire libre, 14 con 24 grados. No hay cambios, al menos para domingo, lunes y martes. Se mantiene el ambiente fresco, la nubosidad y la lluvia, marcando de un 50 a un 60% con estas probabilidades de tormenta eléctrica que puede estar. Así que si usted va a ir, por supuesto, a algunos de los eventos que se harán, recuerde cargar con paraguas impermeable, porque va a ser muy necesario. Las precipitaciones van a continuar. En el Estado de México, en este sábado fin de semana, Chalco se mantiene hasta el punto más fresco, 13 con 22 grados, probabilidad de tormenta. Chubascos para Texcoco con 23 grados. Atizapantla, Nepantla, Naucalpan, máximas de 24. Neza y Ecatepec con una máxima de 25 grados. Tenemos también una máxima de 25 grados para Querétaro, Morelia, Michoacán y Cuernavaca. Solamente que en Querétaro la tormenta puede estar un poco más intensa, con las condiciones nubladas en su totalidad. Mientras Morelia y Cuernavaca se mantienen parcialmente soleados, Puebla alcanzará una máxima de 24 grados. Esta lluvia que se nos está presentando en la región, nublado, lluvia ocasional en un 50% y lo mismo para el día de mañana domingo. Monterrey, aunque caluroso, con una máxima de 33 grados, puede haber algo de tormenta ocasional. Esto en las zonas altas, zonas de sierras, no hay que descartarlo en la zona metropolitana de Monterrey. Y lo que puede hacer que las condiciones se sientan un tanto bochornosas. Guadalajara, este punto 18 con 28 grados el día de hoy, parcialmente nublado. Recuerde, la lluvia de un 40 a un 50%, que quiere decir que el día de mañana y por supuesto para el día lunes, las precipitaciones van en incremento para la Perla Tapatía. El día de mañana puede ser de un 50 a un 60% y así se va a mantener con probabilidad de tormenta eléctrica. Así que tenga en cuenta este pronóstico que le estoy dando para este fin de semana largo y sobre todo para los planes.